...y yo empecé a correr con 12 años en la escuela del colegio, en atletismo... ...tanto tiempo sacrificando, tiempo por entrenar, dejando de un lado a la familia... ...pues supuso un sueño, sobre todo un sueño... ...pues leer sobre todo a otros campeones y verte tú ya que eres parte de la historia de este deporte... ...pues supuso un sueño y un logro. Normalmente las carreras por montaña suelen ser entre media maratón y maratón... ...aunque hay otras modalidades como los ultras... ...que ya pasan de los 50, 60 hasta el más largo que hay de 350. Lo más me gusta, bueno yo soy un gran amante de la naturaleza... ...y yo creo que por eso corro por montaña, primero por la naturaleza y después el ejercicio, el deporte... ...pero ante todo la naturaleza, los animales, las aves, que me encanta. Están momentos buenos, momentos malos... ...y piensas en tu vida diaria, en el momento de la carrera... ...lo bien que va, lo mal que va, es que es como una vida en un corto. Copa de España, campeonato de España de carrera en línea que es de 30 kilómetros... ...campeonato de España de ultra en Castellón de 119 kilómetros... ...y termina con la Copa de España que terminará en octubre... ...o sea, una temporada muy larga me queda todavía. cylinder entre 10 kilómetros bienf wurden... ... eliminating de cambios en total y esté maneja relacionada con árboles, com incumplimiento machедforeades de la noche estrella de... ...que tiene que ser aldad que estéером... ...conseñando en octubre... ...la zona de allá... ...que el принципе... ...ygo la First Minute...